Poco preparados que están nuestros líderes políticos que tienen que recurrir, y luego lo comentaremos de repente, a personas que son ajenas a su propio partido, intelectuales, periodistas, personas de otros ámbitos, hasta la Coca-Cola, que ya me contarán para qué puede un ejecutivo de la Coca-Cola tener algo que decir, bueno, en fin. Quiero decir que el desbarajuste es tal, es decir, nos faltan tantos hombres de Estado que sepan cómo arreglar este país que está hecho unos zorros, nos faltan estadistas que resuelvan temas económicos que han reconocido los propios ideólogos de los partidos. El señor Daniel Lacalle, el nuevo gurú económico del PP, lo ha dicho, que es que, dice, el foco mediático se ha orientado a la ideología y no a la economía. Pero, pero, macho, entonces, ¿para qué te han contratado? O sea, quiero decir que a mí lo que quiero que me digas es que soluciones económicas y empresariales tienes para mi país, no me cuentes el cuento. Entonces, ¿qué pasa? Que, obviamente, cuando a un español le preguntas esto, pues te puede decir, pues vota a mi abuela, o al primero que se le ocurra, pero las encuestas van a variar hasta el día de la tortura final del 28 de abril, que va a ser como una agonía, una agonía, porque uno va a ver una película, va a ver un documental, se pone a leer el periódico, y es que es una agonía de cómo están vendiendo la moto, de lo inútiles que son, y lo descerebrados que son, que es que no tienen más que serrín en la cabeza, y hablo por todos los líderes políticos y ansias de poder, lo que se llama el ansia viva. Yo no he escuchado a nadie con un discurso de hombre de Estado en las neuronas, ya ni me acuerdo de tiempo, desde el tiempo a la transición. Entonces, que me dejen en paz, yo no lo soporto, yo seguramente diría, ¿a quién va a votar? Yo diría, el Pato Donal. O sea, realmente, yo viendo esto, y sinceramente, el 28 de abril, queridos míos, es que no sé qué voy a hacer, es que no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer.